Chorros, elonitas y el pane Un saludo de CECI para toda la banda Vamos a agarrar a la Zayni que agarra en los celulares Porque si no nada más se está burlando de nosotros Ya queremos secretarias y retochibau Vamos a bailar otro de los grandes temas Que tenemos listo y preparado para todos ustedes En este gran programa Y vamos a enviar un saludo de CECI Con todo el cariño y el afecto del mundo Por supuesto para la hermosa Ashley Y eso no es lo esencial en este gran programa Vamos a bailar este tema que nos dice y se llama Vuelve el sabor de cumbia Vamos a bailar con sabor la cumbia gaucha Ahora Vuelve el sabor de cumbia ¿Cómo dice sabor? Vuelve el sabor de cumbia gaucha Esa noche San Miguel Chosla Vamos a bailar Vamos a poner una fiesta Vamos a bailar muchacha Vamos a decir sabor Me dijo que enloquece Como el de mi cumbia gaucha La famosa princesa La famosa princesa La famosa princesa Quiero bailar La chiquita La cumbia gaucha Siempre con sonido Sin más gracia Ven a brinconcito Ven a gozar Mi cumbia gaucha Vamos a bailar Como dice sabor Esa noche Cumbia gaucha Cumbia gaucha Cumbia gaucha Cumbia gaucha Cumbia gaucha Cumbia gaucha Toda la banda Todos los locos de San Vicky Toda la banda Vamos a bailar Toda la banda Esa noche Este ritmo no es un porro No es un son tampoco Esa está Todo el mundo está gozando Venga el saludo Para los famosos amebes Mi cumbia gaucha Matiéndose la banda A burruca Ese choque de bolos En algún circuito Mi cumbia gaucha Ese bora Ven a mi cumbia Ese quile de malota Se le pucha el rabón y el tollo Mi cumbia gaucha Todos los que faltaron Todos los amebes Vamos a bailar Cumbia gaucha Cumbia para gozar Mi cumbia gaucha Gaucha Y toque el sabón Para gozar Mi cumbia gaucha Todos los vagabundos Aquí en Chosta Pongan el sabor Suave Cumbia gaucha No presos vivos Mucho menos orgullosos Simplemente carnalitos 18 dosanos Antonio y Guajal El famoso Pogulleta Tuna y Cabra Ruso y Pog Ese oso para no tener Ormigas Ese champú El pelo Se echa lupa 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 Si echa lupa Si echa lupa Vamos a bailar Hoy Con el famoso Tony y Andy Los sequayos Soquita y la barquilla Andy Projillo de león Si echa lupa Bien, 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 bien Vamos a bailar hoy Cumbia gaucha Cumbia gaucha Cumbia gaucha Cumbia gaucha Todo lo bebé Y por la noche Denga voy El famoso El Rojas El ruido Vamos a poner la fiesta, vamos a bailar muchachas Vamos a poner la fiesta, vamos a poner la fiesta, vamos a bailar mi cumbia gaucha Ven a un rinconcito, ven a gozar mi cumbia gaucha Como dice hoy mi cumbia para gozar mi cumbia gaucha gaucha Vamos a poner la fiesta, vamos a poner la fiesta, vamos a bailar mi cumbia gaucha gaucha Que bonito sabor es, que va a rebotar mi cumbia gaucha Gaucha, gaucha ¡Aconicción! ¡Desatrasada! ¡Desatrasada! Zimba Zimba El momento Reggio Jiménez Y la casa de los éxitos Bueno, vamos a ver con eso Nosotros seguimos bailando con todos los seres Enseñar a primera Son los tristes recuerdos que me trae mi acordeón Tenemos un lito de sesión para José Aguilar Para Andrea Aguilar, Benita Aguilar Un saludo de sesión para Felipe Hernández Seador Hernández, Marta Hernández Socorro Hernández, los tíos De la guapísima Ashley Un saludo de sesiones de este gran programa Para el señor Hilario, el padrino del sonido Gracias por la cordial invitación Y nada más ni nada menos También a los padrinos El supuesto de pasar el señor Rafael Pluma